Esta canción está dedicada para un sitio muy especial que es el Páramo de Belmira Gracias Páramo de Belmira por darnos agua por darnos agua a tantas personas en este Valle de Aburán Gracias por darnos agua para subsistir, para sobrevivir, para existir Eres nuestro Páramo Guardián junto con el Páramo de Las Baldías Eres nuestro Gran Páramo Guardián Madre Belmira, Gran Páramo de Santa Inés Para ti va esta canción Y dice así Con aire de libertad me amanece la alegría de pensar en regresar al Páramo de Belmira Pa' que ya nos vamos Eche agua, eche panela Eche un paso facilito Pa' que suba con paciencia Con amor y con paciencia Pa' que uno pueda ver Pa' que el Páramo lo sienta Y que nos reciba bien Pa' que el Páramo lo sienta Y que nos reciba bien Camine, camine, vamos Camine, camine, vamos Camine, camine, vamos Pa' que sienta la neblina Pa' que ver tan inejón Como alumbra con la vida Camine, 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 vamos Que cuando uno está sufriendo Con el viento y con el sol se le aclara el pensamiento Camine, camine, vamos, pa' que vea los colores Pa' que sienta un aire puro, pa' que abrace, trae lemones Camine, camine, vamos, pa' que sienta la alegría Tierra pájaros y doblos en lechos, palmas y orquídeas Camine, camine, vamos, vámonos para venir Al paramo y santa Inés a sembrar nuestra alegría Camine, camine, vamos, vámonos para venir Al paramo y santa Inés a sembrar nuestra alegría Camine, camine, vamos, vámonos para venir San José en la montaña, entre ríos y Belmira San Andrés de Cuerqui arriba y el río alto de la cima Cogió la cheliborina y también sabana larga Hasta es cuando los ampara y con su fuerza y agua limpia El paramo y santa Inés, el paramo de Belmira El paramo y santa Inés, el paramo de Belmira Vamos, 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 vamos ya en sí Para Belmira y vamos, vamos, vamos ya en sí Para Belmira y para Belmira Para Belmira y yo ya me voy Para Belmira y sí Belmira y sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!